Vamos uniendo la manteca con la harina con la punta de los dedos. Una vez que formamos esta especie de arenado, vamos a proceder a incorporarle las semillas, la sal, el huevo y después vamos a ir agregando de a cucharadas el agua hasta formar una masa. Manteca con la harina con la harina. Miren lo que es esta tarta hecha en la sartén es en la llamada paellera. Manteca.